Una problemática que se nota especialmente en las zonas de mayor afluencia turística. Los restauradores señalan además que el precio general por mesa ha disminuido respecto a otros años porque los consumidores calculan más cuidadosamente el precio de los productos que consumen. Los restauradores están intentando comprender las causas de esta tendencia ya que a pesar de que cada vez hay más turistas en la isla, las reservas no aumentan. Según el presidente de PYMEN Restauración, se debe a una combinación de diferentes factores. Claro, por el precio antes de la gente venía 10 días y todavía tenía para salir a comer algún día y se comprase algo, pues ahora eso se lo gasta en 4 o 5 días y ya no sale del hotel. Yo creo que es una de las cosas que ha influido mucho, las subidas de otros sectores dentro de eso. Y al final que no pagamos los restauradores, porque los restauradores en los últimos 3 años igual subimos un 5% o un 8, unas subidas ridículas que va más y ya ni absorbemos la subida del personal. Entonces, juntando todas esas cosas, yo creo que el turista sale menos. También yo creo que el turismo de temas de alojamientos residenciales, porque sí estamos notando que están subiendo supermercados y tiendas de comestibles, están subiendo algo de faturación. Y es que el turismo de este, pues ahora viene, está en casa y en vez de salir a cenar y a comer fuera, pues compra y se lo hace en casa. Según los últimos datos de tendencia de gasto, también se ha confirmado una disminución en el desembolso de los turistas en destino, aunque el coste total de las vacaciones ha aumentado, ya que cada vez más turistas optan por paquetes con media pensión, pensión completa o todo incluido, lo que reduce las oportunidades para los restaurantes locales. Yo he estado por muchos países y el Olin Club canibaliza las zonas. El turismo viene a su hotel y todo el mundo alrededor vive del hotel. Pero claro, hunde el resto de negocios. Porque yo estoy en el hotel, no necesito un supermercado para comprar, porque como en el hotel no necesito un restaurante, no necesito nada, me lo dan todo en el hotel. Y eso es muy bueno para los hoteleros, dan muy buenos beneficios, pero arrastran al resto de la población de alrededor en sentido contrario. Por eso una de las reivindicaciones que tengo hace mucho tiempo es el hacer un convenio colectivo independiente en los hoteles. Somos distintos a CNA, no nos parecemos a nada, tenemos distintos empleados y no hacen la comida con el mimo que hace un restaurante que pone todo ese empeño para que cada uno de sus platos salga como toca. Ante esta situación, los restauradores de la isla han adoptado medidas para no subir los precios, conscientes del impacto de la inflación en el poder adquisitivo de sus clientes. Los restauradores han expresado su preocupación por la evolución de la temporada turística, temiendo que la tendencia de descenso de clientes se mantenga. El sector espera superar estos retos y seguir siendo una parte vital de la oferta turística de la isla.